Música Vas a ser el mejor, ser el campeón cuando seas mayor Sé que lo vas a hacer, lo demostrarás, serás campeón Y todo el mundo te verá, con una gran expectación Y gritará, es el campeón Campeón, campeón 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 Vas a ser el mejor, ser el campeón cuando seas mayor Sé que lo vas a hacer, lo demostrarás, serás campeón Y todo el mundo te verá, con una gran expectación Campeón Y gritará, es el campeón Campeón, campeón Campeón Campeón, campeón Campeón Vas a ser el mejor, ser el campeón cuando seas mayor Sé que lo vas a hacer, lo demostrarás, serás campeón 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 ¡Suscríbete al canal!